El convenio inmobiliario SAS de la ciudad de Montería adelanta el proceso de ubicar viviendas que cumplan con los requisitos para entregarlas en arrendamiento, el cual se paga con el subsidio que otorga el Estado para familias de escasos recursos que hayan hecho el trámite a través del programa Semilleros Propietarios. Sí Mateo, convenio inmobiliario SAS necesita actualmente que todos los cordobeses, los monterianos se pongan la manito en el corazón, todas aquellas personas propietarias de vivienda que cumplan los requisitos no las pueden traer a nuestras oficinas para dárnosla en arrendamiento por 24 meses. ¿Qué requisitos se requiere? Licencia de construcción, construida después del año 1990, impuesto predial, certificado de tradición, no importa que sea viejito, un recibo de agua y luz. Estas viviendas serán tomadas durante 24 meses por arrendamiento, son pagas con apoyo del Estado, Ministerio de Vivienda y las personas que están habilitadas de Semilleros Propietarios. Además de esto, señores propietarios, convenio inmobiliario SAS no les cobra absolutamente nada por la administración de sus viviendas. Este proceso es fácil, sencillo. Nosotros adquirimos viviendas en administración, como toda inmobiliaria hacemos un cobro por administración, pero a los propietarios no se lo hacemos, es un cobro que se lo hacemos a los beneficiados para que los propietarios tengan una adquisición mejor y una ayuda para las personas que puedan adquirir su vivienda. Este programa es una ayuda del gobierno para pagarle cierto porcentaje de arrendamiento a las personas que no tienen la facilidad de hacer un ahorro. Durante 24 meses hacemos esos aportes y los sobrantes de ellos es la cuota inicial para la vivienda. Son requisitos básicos, sencillos y una gran oportunidad para los propietarios de las viviendas que se obtienen en calidad de arrendamiento durante 24 meses y sobre todo para los beneficiarios de Semilleros Propietarios.